Mi mochila de rescate puede transformarse en cualquier cosa que necesitemos. Para activar mi mochila de rescate, digan, ¡Activate! ¡Más alto! ¡Activate! ¡Ey! ¡Ya llegó! ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! ¡Tú me resté! ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! ¡Siempre estoy para servir! ¡Para caídas calla con la tabla! ¡Es lo que tú quieras me transgurmaré! ¡Solo llama! ¡Y voy contigo! ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! ¡Tú me resté! ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! ¡Mochila de rescate! ¡Oigan! ¡Aquí está la mochila de rescate! ¡Diego necesita que me convierte en algo para bajar volando de la catarata! ¡Mochila de rescate! ¡Mochila de rescate! ¿Un carrito podría bajarnos volando? ¡No! ¿Una bicicleta podría bajarnos volando? ¡No! ¿Un teléfono podría bajarnos volando por la catarata? ¡No! ¡Eso es una tontería! ¿Quién ha visto un teléfono volador? ¿Un planeador podría bajarnos volando por la catarata? ¡Sí! ¡Sí puede! ¡Dígale a Diego que lo que necesita es un planeador! ¿Qué necesitamos? ¡No! 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 Gracias por ver el video.